Chicos finalmente el día de mañana tenemos footies, vamos a estar hablando un poco más a fondo de lo que es este evento También para aquellas personas que es su primer FIFA y no tienen mucha idea de cómo funciona este evento Primero lo primero chicos, ya no van a salir cartas nuevas en sobres Van a salir cartas de eventos pasados, pueden sacar totis, pueden sacar tots, pueden sacar cartas food fantasy, food birthday Eso quiero dejarles en claro Segundo chicos, es un evento como les digo centrado en el SBC, centrado en votaciones Esto ya no tiene nada que ver con rendimiento, simplemente son los favoritos de la comunidad Pero a esto se le agregan algunas cosas, vamos a tener innovaciones con respecto a los años pasados Así que quédate hasta el final del video porque voy a estar respondiendo todo con respecto al evento Y además sobre todo esa pregunta para aquellas personas que nos quedamos con ganas el año pasado de 10x85 ¿Cuándo va a ser el primer 10x85 que vamos a tener? Si es que todo ocurre tal cual pasó el año pasado Así que chicos, quiero decirles antes de empezar que estamos en directo todos los días como siempre en la plataforma morada Que ahí siempre hacemos los directos esperando el contenido y que cualquier duda me pueden contactar por redes sociales Ahora si, un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas Es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento FIFA Coin.com es tu mejor opción Y bueno chicos, tal cual el concepto de dúo dinámico para aquellas personas que se acuerden cómo funciona Son jugadores que salen del mismo club y del mismo país chicos Así que anteriormente ya hemos tenido inquietad con Smith Rowe para quienes se acuerdan de aquel dúo dinámico Así que la cuestión funciona tanto en SBC como en objetivos chicos El año pasado también tuvimos un SBC de Bernard con Alan, dúo dinámico de jugadores brasileros del Everton Así que más o menos ese es el concepto para aquellas personas que no sepan cómo funciona En primer lugar vamos a tener a Mount y a James, dos jugadores que la verdad tienen muy buena pinta Se dan perfect clean entre ambos Rizzi James viniendo a suplir esa falta de laterales derechos dentro de la Premier Arnold por así decirlo es la única opción si es que no te has hecho el flashback Porque si tienes el flashback pues necesariamente vas a tener que necesitar a un lateral derecho que sea diferente Por lo cual ese Rizzi James se ve bastante potente Acuérdense que en FIFA 20 chicos tenía una carta que como central era increíble Bueno como lateral derecho pero se utilizaba como central Y este año pues no ha sido tan utilizado pero creo que tranquilamente puede entrar en muchos equipos Un lateral un poco más defensivo que ofensivo Digamos que es como una evolución a Walker Pero claro sin ser tan tronco Y por otro lado tenemos a Mason Mount Que salvo yo creo le pongan o 5 de pierna mala o 5 de skills Veo un poco complicado que este Mason Mount resalte Porque con 4 y 4 como que no sería muy llamativo Habría gente que bueno diga es más de lo mismo Así que si a mínimo quiere hacer algo distinto Pues debería chetar a muchas de las cartas poniéndole incluso hasta skills y Rizzi Bueno y skills que parecen ser un poco utópicas Pero en el caso de Mbaw le vendría bastante bien Dos jugadores que la verdad son muy buenos Para lo que van a hacer es poder sacarlos Así que díganme en comentarios gente si es que alguno de ustedes va por ahí alguno de estos dos Aparte de eso chicos tenemos un objetivo con Mbaw Y si gente vuelve una de las mejores cartas de lateral derecho Mbaw siempre ha sido uno de mis favoritos Para aquellas personas que recuerden esa carta Road to the Final de FIFA 20 chicos Que lo tuvimos bastante chetado Y que además este año lo hemos venido Bueno probando por la versión de hielo Del versus de fuego Yo tuve la carta de hielo Y la verdad es que iba bastante bien Pero ahora con una revitalización chicos Con una chetada bastante grande de puntos de media Creo que va a poder ser uno de los mejores laterales derechos De la Bundesliga Además de eso gente Me espero un André en skills y pierna mala Yo espero que este Mbaw salga con 4 y 4 Como para poder coronarse como el mejor lateral derecho De la Bundesliga chicos Incluso hasta por encima de Guerreiro Quien sabe porque físicamente Mbaw es un muy muy potente Y además pues por defensa Casi muy pocas veces pierde alguna dividida Así que en este caso Mbaw chicos Para aquellas personas que estén buscando jugadores con quien linkear Jugadores de la Bundes que de todas maneras les sirva Pues viene bien Salvo que por ahí el Wolfburgo Tiene un par de links que le podría servir Habrá que esperar también chicos Porque dentro de Footies van a meter jugadores de la Bundesliga Por ahí algunos links también para este jugador Así que para empezar haciéndolo Creo que es algo muy llamativo Por si en algún futuro meten un jugador super meta Con este link a Mbaw Además de eso chicos Tenemos lo que quiero explicarles En el año pasado tuvimos Best of Batch 1 Que significa que solamente salieron algunos jugadores De cierto tipo de eventos Como ustedes pueden ver acá Hay de Toti, hay de Tots Hay incluso también de jugadores Foot, bueno What If, Future Star, Foot Freeze Y quiero decirles lo siguiente chicos Han visto Ideal en la pantalla de carga Y han salido 3 jugadores de diferentes eventos Que son estos O bueno, que más o menos pensamos que van a ser ellos El primer confirmado que este es Mbappé El segundo, el único jugador del PSG Que salió brasilero Bueno, Neymar Y el tercero podría ser Dembélé Podría ser incluso Martial O podría ser también Coutinho Mis apuestas van por Dembélé Porque me parece el mejor jugador del evento Así que quiero explicar lo siguiente Con que salgan estos 3 jugadores chicos No significa que van a estar los 11 Totties Que van a estar todos los Winter Wildcars O que van a estar todos los Foot Fantasy Van a estar algunos de ellos No exactamente todos Pero si va a haber muchas posibilidades De sacar cartas de esos eventos Estaría bueno que junto a Mbappé Metan 3 o 4 Totties Porque acuérdense que son 3 rondas Así que se supone que en la primera Van a meter 3 o 4 Totties En la segunda igual Y para la última se podrían guardar Pues 4 Totties también Dependiendo de como es que A los distribuya Pero definitivamente Mbappé Es una de las cartas que más va a llamar la atención Por su usabilidad Neymar Pese a que no es la mejor carta de Neymar Igual se ve bastante bien Aunque la definición algo corta a día de hoy Pero chicos Con esto que les quiero decir Que todas estas cartas El día de mañana Van a sufrir un bajón tremendo Luego van a rebotar Como siempre suele suceder Cuando ya la gente pues Se le acabó el panic sell Pero definitivamente son cartas Que van a tener que bajar de precios Si o si Porque van a volver a salir en sobre chicos Así que mañana vamos a esperar Un bajón grande de mercado Si alguno de ustedes está esperando Ficharse alguna carta Yo les diría que se espere Que hoy día no lo hago Y que mañana que hay footies Y que mucha gente también va a abrir sobres Porque una de las cosas también Es que la gente se ha guardado Muchos sobres para footies Porque siempre hay de todos Así que con la pregunta chicos Si alguno de ustedes tiene sobres Y me dice Oye los abro ahora Los guardo para mañana Miren Actualmente tenemos metamorfos No son muchas cartas Son solamente las que están actualmente Que si no llego son algo de 14 Y el día de mañana Pues vamos a tener alrededor de 30-35 cartas especiales Si ustedes van por las medias Que creo que mucha gente también le interesa Pues debería ser Abrir el día de mañana chicos Si no pues pueden intentar sacar Algún metamorfo a día de hoy Aunque tengan en cuenta Que la mayoría de cartas Que van a sacar Son las cartas de oro Así que yo creo que valdrá Mucho más la pena Guardarse estos sobres Para mañana Si ustedes me dicen Pues yo me guardaría los sobres Y recién los abro mañana Porque aparte chicos Podrían hacerse algunos player picks Si alguno de ustedes está esperando Por los footies de mañana Así que chicos Guardarse algunos picks De los que todavía siguen en SBC Guardarse los sobres Porque mañana Van a haber muchas cosas Para poder destacar Y tres de estos jugadores Pues van a ser parte De la promo headliner Chicos Así que Aparte de eso No significa que van a ser los únicos Van a haber cartas también adicionales Y todo eso ya Lo va a confirmar El día de mañana A la hora que salga El contenido Pero Muchas cartas de por sí En sobres Y creo que eso nos beneficia a todos Si queremos sacar algo de medias Luego de eso chicos Tenemos a Luis Díaz Ganador Y ojo Les quiero decir que Este es el tipo de Jugador Footy Premium Que va a consistir En lo siguiente chicos Luis Díaz Va a tener La misma química Que funciona en los héroes Es decir Díaz va a ser prácticamente Como si fuese un Dempsey En el tema de la química Va a dar link verde Con todos los jugadores De la Premier chicos Así que no se preocupen por eso Van a poder linkear Su Luis Díaz Con por ejemplo El Mainzone Mount Y van a ser link verde Y vas a poder linkear A Luis Díaz Con Kevin De Bruyne Tots O con cualquier otro jugador Chicos Que no sea necesariamente De Liverpool Y vas a tener link verde Funcionan igual Que los héroes Como les digo Por ahí ya he puesto la referencia Y Luis Díaz Al ser el ganador Recibe la mejora De la pierna mala chicos Así que por favor No se esperen mañana Un Luis Díaz Con 5 skills Porque la mejora Es de pierna mala Confirmado Así que Quiero aclarar eso chicos Y además Las estadísticas Que va a tener Luis Díaz Que se ven bastante Pero bastante potentes Y que creo que A muchos de ustedes Le va a llamar la atención Si es que se lo van a hacer En SBC Pero confirmado Para el día de mañana Y además de él chicos Tenemos a Havertz Que también va a recibir La mejora Porque quedó en segundo lugar Acuérdense que eran Dos de tres O sea de los tres Que votaron Los dos con mayor votación Iban a recibir la mejora Y aparte pues Vamos a tener a un Havertz Con 5 de pierna mala Recordando un poco Lo que era Havertz En FIFA 19 Porque en FIFA 19 Contaba con la 5 de pierna mala Tanto en su Future Star Como en su carta TOTS Y además chicos Va a servir como Un SBC de FUTI Premium Con lo cual Las cartas de objetivos Y las de SBC Chicos Muchas de ellas Van a recibir esa mejora Y con esto Pues se nos va a hacer Mucho más sencillo Armar nuestros equipos híbridos Porque solamente Nos vamos a concentrar En juntar a dos jugadores De la misma liga chicos En ese aspecto Sobre todo si queremos armar Bueno Equipos de diferentes ligas Además de eso chicos Quiero decirles sobre Las nuevas recompensas Por si alguno de ustedes No lo sabía A partir de este FUT Champions Del que vamos a jugar Este fin de semana Las recompensas Son las siguientes chicos Para rangos 5 y 6 Se mantiene prácticamente Lo mismo Solamente que puede tocar TOTS o metamorfo Pero no te aseguran nada A partir de rango 4 chicos Te aseguran metamorfo O bueno De héroe O también el TOTS De las 5 de las 10 Pero no te aseguran uno chicos Uno de ellos va a ser Metamorfo héroe Así que bueno Con más de 90 de media Ya se pueden esperar Algo de recompensas Igual en el rango 3 chicos Vamos a tener 92 En el rango 1 y 2 Vamos a tener también TOTS o metamorfo De rango De media 92 Así que bueno Para quienes se hacen De rango 4 por arriba Si van a experimentar Un cambio En las recompensas Yo suelo hacerme rango 4 Bueno a veces rango 5 Pero últimamente Hemos estado logrando El rango 4 Así que me puedo esperar Quizá un metamorfo Que va a ser posiblemente Saint Joe's O alguna de las cartas Que ahora Va a dejar a precio de media Esto gracias a la gente De Team Baitsocker chicos Y todas las filtraciones Ya saben que siempre Son con parte de Food Sheriff Chicos Y bueno Por último gente Quiero hablarles sobre El 10 por 85 Una de las cosas Que más ustedes Creo que les puede Amar la atención Hay gente que se pregunta Bastante Oye cuando sale Que día vamos a tener 10 por 85 A ver gente Acá tienen un Bueno una tabla En la cual ustedes Pueden ver que El primer 10 por 85 Salió entre los días Que salió Coque y Miura O sea estuvo en el intermedio Chicos Con lo cual Miura si ustedes Pueden ver acá Estuvo agregado Al juego El 19 de julio Chicos Quiere decir que La próxima semana Veríamos el primer 10 por 85 Pero ojo chicos Este no es el repetible Ok A lo mucho nos van a Bueno pedir Posiblemente una media 87 Media 88 Pero no va a ser El repetible infinito Chicos Como ustedes pueden ver ahí Era no repetible Solamente se podía hacer una vez Pero es el primero chicos A lo largo de FIFA 21 Tuvimos 4 10 por 85 El segundo se supone Que debería venir A media Bueno a finales de julio Y el tercero A principios de agosto Y el cuarto ya A mitad finales de agosto Así que el cuarto Es la definitiva Ya cuando acaba el evento De footies Y ya estamos en el preseason Y ahí es donde recién Vamos a tener el 10 por 85 Infinito Si es que ya no se le ocurre Pues cambiar las cosas Y quizás no lo adelanta Que yo creo que le vendría Bastante bien Pero según ustedes Se están preguntándose No se emocionen chicos El primer 10 por 85 Lo más probable es que no sea Infinito Porque si no Prácticamente se cargarían Todo el juego Así que yo creo que Nos va a dejar todavía Un rato con los footies Y finalmente vamos a tener El 10 por 85 Ya casi casi Pensando más en FIFA 23 Pero que de todas maneras Le va a dar una pequeña Durabilidad mayor Al juego Para poder probar nuevas cartas Y sobre todo Hacernos un equipo De 25 o 100 iconos Como muchos de ustedes Lo hicieron en el primo pasado Así que chicos Esta ha sido la recopilación De información Que tenemos para el día de hoy Si a ustedes les gusta Este tipo de contenido No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más contenido De FIFA 22 Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós Gracias